Vuelvo a sentirme otra vez Vuelvo a volar a ser mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste convertirme, lastimarme y convertirme, me conseguí Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste santamente enamorado Aunque nunca me atraparon, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte un beso amé Yo luché con el amor que te entendí y él se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste convertirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Mientras más que me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste santamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte un beso amé Yo luché con el amor que te entendí y él se fue Y ahora ya te olvidé Yo luché con el amor que te entendí y él se fue Yo luché con el amor que te entendí y él se fue Y ahora ya te olvidé Yo luché con el amor que te entendí y el amor que te entendí y él se fue